Amados hermanos, no nos equivoquemos, la renovación carismática no es para venir a danzar y a cantar solo por hacer sin el corazón. La renovación, lo siento, pero no son los aplausos, la renovación no son los gritos, eso no es la renovación. La renovación carismática católica es una gracia del Espíritu Santo que nos lleva a la encuentro de Jesucristo vivo en esta bendita Iglesia Católica. Amén. Amén, aleluya. La renovación que hemos traído, no sé aquí en Chile, y les cuento este testimonio que no es aquí. Hoy, tuvimos una reunión con más de 150 a lo mejor líderes de todo el mundo, planeando un poco todas las actividades para ir a Roma. Y Michelle Morán, que en ese tiempo era la presidenta mundial de la renovación, dijo, en todos los continentes estamos viendo una renovación en donde se están perdiendo el ejercicio de los la misma, donde los grupos de Brasil ya no pueden ser grupos de la renovación. No se mira opción, no se mira el poder de Dios. Y peor aún, y se los digo, aunque Raquel me dijo que aquí la palabra evento no se usa, la podemos cambiar por actividades. La renovación carismática ha caído tristemente en una pastoral de eventos, en una pastoral de actividades, en una pastoral de llenar estadios por llenar. Y eso no es la renovación para conseguir fotos, se le pone sanación, eso no es la renovación carismática, hermanos. La renovación es el fuego del Espíritu Santo, es un pentejo que soy. No caigamos en esa trampa de... y hasta lo he escuchado. Qué triste fue cuando Michelle dijo, la pastoral de actividades, la pastoral de eventos, para conseguir fotos. Y saben una cosa grave, ponemos sanación, ponemos liberación. Y me dijo una persona, es que si no ponemos sanación, la gente no viene. Imagínense, cuenta nuestra identidad, que les leí hace un momento, que dijo este estudiante, amor por la iglesia, amor por la iglesia, amor por los, amor por los, ya no son indiferentes. Eso es la renovación. Gente que está dispuesta a ser valiente para anunciar el reino, para que otros hermanos que están agonizando. ¿Quién de nosotros no ha oído, por ejemplo, una persona que esté en depresión? Y como nos decían anteriormente, hasta han pensado quitarse la vida. Mira, ¿cuántos testimonios hay que a tiempo llegó un mensajero lleno del fuego, del amor, del espíritu? Y esa palabra realmente sanó la vida. ¿Qué es? A mí no me respondan ahorita. ¿Qué es lo que debemos de curar de la renovación carismática de Chile, hermanos? ¿Qué es lo que hay que de curar en tu grupo de oración? ¿Has dictuado, has torcido el camino que ha sido por un extravío? ¿Qué es lo que tenemos que depurar? Hasta a veces hay países en donde nosotros, por ponerles un ejemplo muy pequeñito, regularmente decimos que Dios te bendiga. Y hemos estado invadidos por muchas corrientes, muchas cosas que tenemos que tener cuidado. O sea, en algunos lugares, ya no dicen así los carismáticos, sino dicen Dios te bendice. Hasta nuestra nomenclatura. ¿Cómo les parece a ustedes que un seminario de vida en el espíritu, no en un lugar, no lo dio la gente de la renovación, sino que invitaron a un ex ministerio, para que el ministerio este viniera a darles el seminario de vida en el espíritu, sin conocer siquiera? Nomenclatura, historia de la renovación. Por eso insisto y les pregunto una vez más con todo el respeto. Hermano, ¿qué es lo que hay que de curar? En tu comunidad, en tu concepto, en tus dioses, a nivel nacional. ¿Qué se nos ha pegado? Si el Papa dice quítense el polvo, ¿qué es para sacar frío? Y para que volvamos al cenáculo, como dice por ahí, Chile, un cenáculo para Pentecostés. No me vayan a decir que en la renovación, porque también voy a lo hacían, no. Nosotros en mi país, es un pueblo súper religioso. Para Semana Santa, somos conocidos por las procesiones que se salen. Muy religiosos, y algunos carismáticos por ahí estaban diciendo, no, es que nosotros ya no somos de procesiones, ahora somos carismáticos. O peor, por otro lado me encontré, no, a María, aquí no le hablamos. Eso no es la renovación, en la renovación es donde nos enseñaron a rezar el rosario, no como loros, sino con el corazón. En la renovación aprendimos a amar a mamá María. Amén. Aquí, cuando nos dicen que ustedes en la renovación no quieren a María, es todo lo contrario. Aquí me enseñaron a rezar el rosario, el santo rosario con el corazón, y sobre todo, amar a mi madre. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que depurar? Y les cuento un último testimonio para pasar al tercer reno. Por ahí me encuentro a un hermano, me saluda, muy lindo, y le digo, ¿qué tal más tienes? Porque ahora yo pertenezco a la religión carismática. Yo casi me muero. ¿Por qué le estaban pensando que católico era uno y carismático era otro? Nuestro nombre es católico, y si lo queremos ver así, nuestro apellido es carismático. Y desde nuestra identidad, como tanto nos dijo el Papa Benedict XVI a Juan Pablo Segundo, desde nuestra identidad vamos a trabajar por nuestra iglesia. ¿Amén? Entonces, segundo punto, ¿qué dijimos? Volver a la identidad. ¿Quieres saber cuál es la identidad? Lea Hechos de los Apóstoles. Por el amor más mal se agregaban, por amor se contagiaban, servían a los necesitados, leían la palabra. Estaban con mamá María perseverantes en la oración. Número tres. Y pueden apuntar el Salmo número 24, capítulo 7 al 8. Y el número tres es, hermanos, las profecías que durante tanto tiempo se dijeron fue repetitivo desde el Consejo Mundial en el Icres. Puertas abiertas. Estamos viviendo un tiempo profético. Ese Salmo dice, abran las puertas, abran los portones, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, está pasando en el mundo, no solo aquí, que el Señor nos está regalando lo que el Papa Benedicto dijo. Tiene una nueva primavera, y esa nueva primavera es esta ventinta renovación carismática, católica, un nuevo avivamiento, una obra de espíritu. Luego en profecías se recibió esto, que se iban a abrir las puertas. ¿Cómo me explican que en este tiempo llegue su santidad Francisco como Papa a gobernar nuestra santa iglesia cuando el Papa nos está diciendo vayan y compartan la gracia del bautismo del Espíritu? ¡Gloria al Señor! ¡Puertas abiertas, hermanos! ¡Puertas abiertas! Obispos que antes no querían la renovación, sacerdotes que tal vez por reconocimiento se está dando. ¡Puertas abiertas, puertas abiertas y en Chile se seguirán abriendo las puertas abiertas! ¡Se va a incertar Chile en el fuego del Espíritu! ¡Se va a incertar Chile y se está incertiando desde ya! ¡Realmente un cenáculo para 20 costes! ¡Momento profético! Salmo número 24, 7 y 8 para los hermanos que están anotados. Número 4, arriesgarnos, movernos y la otra palabra salir. La palabra más utilizada del Santo Padre es salir, nada de estar encerrados, apoliándonos. Porque el Papa dice que la juventud no se mide en la edad, la juventud se mide en el corazón. ¡Es hora de salir, hermanos! ¡Es hora de salir! ¡No al acomodamiento! ¡Qué horrible que estemos, que hasta tenemos algunos dichos y se dice, aquí estamos los de la J. Y estamos tranquilitos, viéndonos nuestras claritas y ahí después tomamos un cafecito y de ahí hasta dentro de los ocho días y no pasamos. Ya no más encierro en los grupos de la acción, ya no más encierro en los templos. El Papa hasta nos dijo, vayan a hacer seminarios de vida con los marginados, con los de la calle. Todos necesitan conocer a Jesús. ¡No más pereza! ¡No más pereza, guardándonos, estando tibios en los grupos de la acción! ¡Es hora de salir! ¡Es hora de salir! ¡Es hora de movernos! ¡Es hora de arriesgarnos! ¡Arriesgate, hermano! ¡Arriesgate con el Señor! ¡Vale la pena ser arriesgado! ¡A romper todo lo que está bien! ¡A romper todo lo que está! ¡A romper todo lo que está! ¡Caduco! ¡A romper todo! ¡Hasta el tapa dijo! ¡Miren esto qué fuerte! Hay gente que cuando se le habla de cambio dice, no, es que por algo no hemos hecho así. Y así lo vamos a seguir haciendo. Y el Papa dice, eso mata a los grupos de la acción, mata a la iglesia. ¡No tengan miedo! ¡El Espíritu está con nosotros! ¡Es un tiempo nuevo! ¡Hay que romper esos esquemas viejos! ¡Nadete! Porque así se ha hecho. ¡Es hora de ir adelante! ¡Arriesgate! Si antes, como dice la palabra, te habían mojado solo los piecitos a la orilla del mar y aquí está tan precioso. Ahora ya no es momento de remojar con las patitas los piecitos a la orilla del mar. ¡Es hora de ir más adentro! ¡Los jóvenes lo necesitan! ¡Los matrimonios lo necesitan! ¡La orilla del mar y la sociedad lo necesitan! ¡Más adentro! ¡Arriesgar! ¡Movernos! ¡Hermanos! ¡Discípulos, diccioneros! ¡Misión! 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 ¡Salir! ¡A todos lados! Una vez en un país una persona dijo que es que fíjense que vamos por la calle pero como en el truco de oración y muchos necesitados pero como en el truco de oración no nos dijeron que anunciáramos a Jesús pues yo espero que el coordinador me diga ¡No hermano! ¡La palabra es! ¡No envenga de nada! ¡La palabra de Jesús es urgente para el mundo! ¡Porque el mundo está inundado de mentiras, de tonteras! ¡Y la única palabra verdadera que es el mismo Jesús es! ¡Su palabra! ¡La única palabra es! ¡Cristo! ¡La única palabra es! ¡Jesús! ¡Y esta palabra es palabra que dice que traspasa que traspasa que traspasa hasta la tendra de nuestros huesos porque es palabra ¡Viva! ¡Es palabra de Dios! ¡Palabra de Dios! Alguien darnos utilizar todos los métodos posibles para anunciar al Señor número ¿Qué número le vamos? ¡Vamos a decir! Ahora nos toca el 5 vamos a ver el número 1 ¿Cuál es? ¡La justicia! Todo un título para que lo digamos que el primero es ¡Co-co-co-co-her-co-her-cia! El número 2 Muy bien, el número tres Cuentas abiertas Número cuatro Al llegar, movernos, adelante, salir Y número cinco Esperamos esta nueva hora Esperamos por años esta hora Hay un gran, pero un gran espacio Para que nosotros podamos anunciar a Jesús La otra vez estaba viendo y me llamó la atención Un programa entre tantas lojeras que hay ahora Pero me interesó y me quedé bien Así como estamos inundados de programas de shock Que para alimentar el morbo del público Le ponen ahí cosas que la gente va a contar Sus intimidades y sus problemas Los transborderos Y ahí tienen tanto raíz de estos programas Pero es que que les cuento, decía He oído tal cosa Pero es que que les cuento, decía Es que una chica Que estaba muy necesitada de afecto Entró en una religión ¿Y saben cuál era la religión? Que para él se ha sagrado El excremento, el excremento de las vacas Y que con esas vacas se cubría Porque eso tenía un poder perecinal A lo mejor sirve para el único diálogo para la tierra Pero nunca había escuchado El excremento, el excremento de la tierra 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 No va a haber poder No se va a convencer nadie Si no hay coherencia Y aquí cada uno de nosotros Yo imagino que ha experimentado Su pentecostés personal ¿Sí o no? Sí Nos hemos encontrado con los señores Entonces El tiempo ha llegado Ya después de 50 años No podemos pensar en una renovación Que no esté seria Que no esté formada Después de estos 50 años Hermano, piensa en un momento ahorita ¿Qué es lo que pudiéramos haber hecho en el tiempo pasado? ¿Qué dejamos de hacer? Quizás ser más arregladas